Quiero ver tus cabellos, quiero Posados en mi hombro, quiero Quiero que me acaricies, quiero Que me quemes tu aliento, quiero, quiero Quiero, quiero Mucho más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Quiero tus blancas manos, quiero Posadas en mi pecho, quiero Tu perfume en mi leche, quiero Que tu alma me llevo, quiero, quiero Quiero Quiero, mucho más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Quiero besarte toda, quiero Que lastimes mi boca, quiero Tu vientre palpitante, quiero Quiero, con el fruto que espero Quiero, quiero, quiero Quiero, mucho más de ti, más de ti Más de ti, más de ti De todo lo que quiero, es mi mayor anhelo Cielo, tener entre mis brazos, quiero Quiero, tu figura y tu genio, quiero Quiero, tu figura y tu genio, quiero Quiero, quiero Quiero, mucho más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti ¡Gracias por ver el video!